Amor El arco iris lo hizo él, aleluya, qué lindo es, sus colores brindan amor también al pecador. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Tu llanto Dios lo ve, el temor te quita a él, un propósito te hace ver que a todos amé soy. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. Dulce canción jamás canté, cuando por valles crucé, en la tierra paz y amor, dulcísima canción. El tiempo de la verdad ha llegado Momento que nunca volverá Yo sé de quién te puede ayudar Quieres conocerlo también Puede ayudar a rehacer tu vida Si triste desecha estáis sin fe Ahora es el tiempo de hacer nueva vida Tú debes ya recomenzar Si tu vida es un rompecabezas El cual no puedes componer Sé de quién puede ayudarte a hacerlo Ven también, conócele El tiempo de la verdad ha llegado Momento que nunca volverá Cristo es el único que te puede hacer feliz Está esperando por ti Has oído tu adiós hablándote a ti Él dice algo tengo que hacer Y te voy a necesitar Pues lo quiero lograr Cantar una canción que se pueda oír Por todo el mundo y proclamar Sobre el gozo que te dio Cuando te salvó Bien, ya escuché su voz Y tomé mi voz Y tomé mi decisión Ya canto su canción No la cantas tú Has oído tu adiós hablándote a ti Él dice algo tengo que hacer Y te voy a necesitar Pues lo quiero lograr Cantar una canción que se pueda oír Has oído tu adiós hablándote a ti Él dice algo tengo que hacer Y te voy a necesitar Pues lo quiero lograr Cantar una canción que se pueda oír Por todo el mundo y proclamar Sobre el gozo que él te dio Cuando te salvó Bien, ya escuché su voz Y tomé mi decisión Ya canto su canción No la cantas tú No la cantas tú Has oído tu adiós hablándote a ti Él dice algo tengo que hacer Y te voy a necesitar Pues lo quiero lograr Pues lo quiero lograr Pues lo quiero lograr Señor, contra ti he pecado Señor, no merezco estar a tu lado Por ti iré a la gloria Contigo siempre estaré Pues tú me has redimido Contigo siempre estaré Por sendas de negocios he caminado A lo más vil y profundo A lo más vil y profundo yo vare Más te acordás Más te acordás de tú de mí Y de que pequé Señor, no merezco estar a tu lado Por ti iré a la gloria Contigo siempre estaré Contigo siempre estaré Pues tú me has redimido Contigo siempre estaré Estaré, estaré, estaré Para mí, si es para mí Ya no sufro más Sin su amor Cuando él vino a mí Y él me salvó Fue un día muy feliz Para mí, si es para... No tenía deseos de vivir Todo era gris No podía seguir No había solución Vivir no importaba Me hallaba sin paz Es más allá Todo es distinto Esta vida es mucho mejor Para mí, si es para mí De mi vida el correr ya cesó Cuando él vino a mí Con pasión nos quedó Y fue un día muy feliz Con pasión nos quedó Y fue un día muy feliz 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 Me hallaba sin paz Porque le hallaba entre todas Y sí es para mí Todo es distinto hardened Pero porque los bandas Y fue un día muy feliz Y eso es para mí Y si es para mí, de mi vida el correr ya cesó, cuando él vino a mí, con pasión mostró, y fue un día muy feliz. ¡Gracias! Besarás a mí, en presencia de mis enemigos, ahora el bien, el bien me seguirá. Y la misericordia, todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, yo por siempre, por siempre moraré en casa de Jehová, de Jehová, de Jehová. ¡Gracias! 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 Gracias.